Anzocitos, hola, espero que estén bien. Esto va a ser un video super corto, más para decirles que va a haber un nuevo personaje en Duelings, chicos. ¿De quién se trata? Pues estamos hablando de... Shun Kurosaki. No me lo he memorizado, chicos. Acá lo tengo, a un lado. Pues este personaje va a salir en Duelings, duelistas, no sé si ustedes ya lo conocerán, pues es de la era Arc B. Y supongo que los que ven el anime ya están al tanto de él y de los arquetipos que usa más que todo en los duelos, ¿verdad? Pero así rapidito como para decirles que voy a leerle una pequeña reseña. Es un personaje de anime, Yu-Gi-Oh Arc B. Él es un duelista de la dimensión Exit y es un miembro de la Resistencia que originalmente atacaba al Instituto Leo de Duelo, junto a su compañero Yuto. Parece que es uno de los demás. Y bueno, al tener objetivos similares a los de Declan acaba, por allí. Y al descubrir su verdadero objetivo, ambos acordaron cooperar. Más tarde se convierte en uno de los Lancers. Ok, chicos. Eso fue una pequeña, pues, bibliografía del personaje. Y en cuanto al arquetipo que él usa, es el arquetipo Asalto Rapaz, chicos. Ok, es un arquetipo basado en los Exit. Acá dices que se centra en llenar el campo con los monstruos necesarios para realizar invocaciones Exit. Y la mayoría de estos efectos les permite ser invocados rápidamente. Ok, el arquetipo, como lo mencioné, es Asalto Rapaz. Es un tipo parecido a lo que acabo de leer. Es más o menos como los ala negra, algo así. Son como abecitas. Y bueno, es un nuevo arquetipo. Ya saben que si viene un personaje nuevo, chicos, viene con su arquetipo, con sus cartas. Ya saben, tanto en cajitas normal, como en estructura, o hasta en los mismos eventos se lo regalan las cartas. ¿Qué opinan de este nuevo personaje? ¿Querían que llegara a Duel Links? Y pues, algunos estarán emocionados, otros te distes, otros les valdrá, chicos. Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.